Muy buenas tardes, amigas y amigos, y bienvenido de nuevo al Oráculo de Delfos 700. Hoy os voy a invitar a recordar la primera pregunta de los filósofos cuando nació la filosofía en Grecia hace unos 27 siglos. Me refiero naturalmente a la filosofía occidental, porque también hay una filosofía oriental de la que habría que hablar y de la que también hablaremos. Pero la filosofía occidental que nació en Grecia, en la costa de Mileto, comenzó con una pregunta que en griego era, ¿cuál es el arjé de la físis? El arjé de la físis significa básicamente el origen del mundo. Lo que los primeros filósofos se plantearon, que en realidad eran físicos, porque en los dos primeros siglos de historia de la filosofía no se habló para nada del hombre, ni de la polis, ni de la moral, sino solamente de la naturaleza, de la física. Aquellos físicos se preguntaron, ¿de dónde surge todo? ¿De dónde ha salido esto? ¿De dónde ha salido la naturaleza? ¿Cuál es el origen de lo real? Esa pregunta además era paralela o sinónima de qué está hecho todo, porque ellos pensaron o intuyeron que de algún modo, de aquello de lo que hubiera surgido todo, tenían que estar exactamente todas las cosas. Es como si dijeran, lo que ha provocado, digamos, el nacimiento de la realidad, tiene que continuar en las cosas, en aquello en lo que se está expandiendo, en aquello en lo que se está manifestando. Eso era el arjé. El arjé era el origen, el comienzo, el principio, pero también el arjé era el compuesto material o no material de lo que todas las cosas estaban hechas. Luego, digamos que la fisiera, pues, todos los seres naturales y el conjunto de todos ellos, y el arjé era el comienzo de donde había surgido todo y el principio constitutivo de lo que todas las cosas estaban hechas. Bien, más allá de las respuestas que fueron dando aquellos primeros filósofos llamados presocráticos, por ser todos anteriores a Sócrates, más allá de las respuestas que fueron dando, que, por cierto, muchas de ellas, pues la ciencia hoy, 27 siglos más tarde, les da la razón, en mayor o menor medida, en muchas de ellas se acercaron bastante a lo que la ciencia demuestra hoy, pero, repito, más allá de la respuesta que dieran, para mí lo importante fue la pregunta. Porque la pregunta de dónde surge todo, en realidad, la pregunta por la causa, de algún modo, también es la pregunta por la esencia. ¿Qué es la realidad? ¿Por qué? Porque en función de cómo expliquemos su aparición y su desarrollo y su evolución, ahí estamos también teniendo una idea muy importante acerca de qué es, de cuál es su esencia última, porque nada puede evolucionarse de una forma contraria a su propia esencia. Nada puede funcionar, ni puede avanzar, ni puede moverse de una forma distinta a cómo es en su propia esencia. Por tanto, la pregunta por el origen del mundo también, de algún modo, es la pregunta por la esencia del mundo, de la realidad. ¿Qué es la realidad? Bien, cuando, algunos siglos más tarde, nosotros nos planteamos de nuevo esta pregunta, hoy, bueno, pues la ciencia más avanzada, podríamos decir la física, pues responde con el modelo del Big Bang, la conocida teoría del Big Bang. Pues todo surge de una singularidad cuyo momento cero es inexplicable para la ciencia, pero es un punto, digamos, llamado por los físicos átomo primigenio, es una especie de molécula original, primigenia, en unas altísimas dosis de calor y de densidad, pues que explota y que empieza a expandirse, 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 se sigue expandiendo, de hecho, hasta la actualidad y así da lugar, después, pues a la materia, a los átomos, en la medida en que se va enfriando y se va expandiendo. Pero aquello que estaba en el origen era, digamos, una... por llamarlo de algún modo partícula-energía de una altísima, repito, densidad y energía, perdón, y calor. Entonces, si según los griegos intuyeron, aquello de lo que surge todo sigue estando en todo, pues podemos decir hoy, como también dice la física cuántica, que esa energía de la que todo el universo surgió sigue estando en nosotros y, de hecho, nos constituye, ¿no?, en nuestra última identidad. Por eso podemos decir que nosotros, más allá de la apariencia física que tenemos, ¿no?, y a la que accedemos por medio de nuestros sentidos, somos, más allá de todo eso, energía. De hecho, la neurobiología dice que la actividad de nuestro cerebro, lo que llamamos mente, la actividad mental, sus contenidos psíquicos, pues, básicamente, pensamientos, emociones, etc., en última instancia son energía. Y energía que, además, pues puede verse reflejada en aparatos de alta tecnología e incluso que puede ser medida, ¿no?, porque las ondas energéticas que hay en nuestro cerebro se pueden contar el número de ondas por segundo y eso da lugar a distintos tipos de ondas. Bien, eso nos lleva, recordando el inicio de este canal que decíamos, el cartel del oráculo de Delfos, que decía, conoced a ti mismo, cuando nos preguntamos qué soy yo o quién soy yo, acabamos respondiéndonos o acabamos apuntando hacia la posibilidad de que, bueno, pues yo soy energía. Pero energía consciente. Porque, claro, la energía que constituye mi pensamiento no puede ser menos que mi pensamiento. No tiene ningún sentido que lo mayor surja a partir de lo menor. Luego, de algún modo, si mis contenidos mentales, pensamientos, emociones, etc., surgen y, en última instancia, están hechos de energía, eso quiere decir que esa energía es consciente. O dicho de otra manera, que esa energía es conciencia. Por tanto, la pregunta que yo hoy os planteo y os invito a reflexionar sobre ella es en ese instante inicial, en ese átomo primigenio de donde surge toda la realidad, según el modelo universalmente aceptado por todos los físicos del Big Bang, ¿esa molécula, repito, era ya conciencia también? ¿Era ya consciente o no era consciente? En las corrientes, por ejemplo, de la psicología transpersonal, en la mayoría de las corrientes de la filosofía oriental, etc., etc., se respondría que sí. Por eso he dicho que también más adelante tocaremos algo de la filosofía oriental. Pero desde nuestro prisma occidental y leyéndolo a la luz de la filosofía actual y a la luz también de la ciencia actual, yo pregunto, ¿esa molécula primigenia, ese átomo primigenio, ¿era consciente? ¿Era conciencia? Quizás en función de cómo respondamos a esta pregunta, pues podemos acercarnos un poquito más a la gran pregunta con la que os invitamos a todos a seguir este canal, que es ¿Quién soy yo? ¿O qué soy yo? Buenas tardes y me alegro mucho de estar otra vez con vosotros.